¿Cuál fue suena? Que cante A la una, dos, tres Qué bueno saber que tu sencilla no duele Ya que el corazón se cansó de esperar El poquito de amor que brindabas Ya no me hace falta, te pude olvidar Así como el agua se va ante las manos Dame tu recuerdo, lo dejes escapar Ahora no vives en mi pensamiento Otro sentimiento te va a reemplazar No es bueno jugar con los sentimientos Cuando alguien te ofrece amor de verdad Ni tampoco es bueno cosas sufrimiento Estar recibiendo lo mismo que da Ni tampoco es bueno cosas sufrimiento Estar recibiendo lo mismo que da Me queda el alivio de haber dado todo Siempre sí cariño, ternura y pasión El problema es tuyo, si no lo lograste En cambio yo lo hice con todo el corazón Así como el agua se va entre las manos Dame tu recuerdo, lo dejes escapar Ahora no vives en mi pensamiento Otro sentimiento te va a reemplazar ¡Gracias!